Hola Tortugas, bueno, hoy les traigo una propuesta de rey linda para hacer en casa. Vamos a hacer unas tarjetas texturadas. Para eso vamos a necesitar cuatro cartoncitos, como tengo acá. Yo voy a usar guata, pero puede ser algodón. Y acá tengo goma eva texturada. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a poner cascola en uno de los cartones y vamos a pegar la goma eva. Vamos a hacer otro igual. Y ahora vamos a pegar la guata. Hay que presionar bien. Miren, listas nuestras tarjetitas para poder jugar. Bueno, espero que se animen a hacerlo. Bueno Tortugas, yo les voy a mostrar cómo hice mis tarjetas con texturas. Yo recorté cuatro cartones. Uno, dos, tres y cuatro. Tengo cuatro cartones. Para este juego necesitamos dos pares. O sea que vamos a hacer dos iguales de cada textura. Muy bien. Bueno, yo para mis texturas elegí unas piedritas que tenía en casa. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar un cartón y le vamos a poner cascola. Vamos a poner mucha cascola. Sale despacito. Vamos a poner un cartón y le vamos a poner un cartón y le vamos a poner cascola. Y a este también le vamos a poner cascola a los dos. Porque estos dos nos tienen que quedar iguales. Con la misma textura. Yo elegí las piedritas que tenía en casa porque me gustaba su textura, que son suaves, frías. Muy bien. Ahí tenemos cascola. Y ahora las vamos a pegar. Empezamos a pegar las piedritas. Muchas piedritas. Muchas piedritas. Muy bien. Vamos a pegar las piedritas. ponemos en esta también y acá quedaron las primeras tarjetas con piedritas. Ahora tenemos que esperar un rato que se sequen para que no se caigan. Miren cómo queda, preciosa. Ahí tengo mis dos tarjetas con piedritas. Las apretamos bien. ¡Ah, están frías! Y ahora voy a agarrar dos cartones más y a estos les voy a poner unas lijas que tenía en casa, que si las tocan son ásteras. Ustedes pueden usar lo que tengan en casa. Le pueden poner lana, pueden usar plumas, arroz, polenta, arena, pueden usar hojitas, lo que quieran y lo que tengan. Lo importante es que sean diferentes texturas. Acá tenemos uno. Y ahora vamos a hacer otro igual. Un momento, vamos a pegar este. ¿Sí? Precioso. Tenemos las lijitas. Se las voy a mostrar. Ahora tengo que esperar un ratito para que se sequen antes de jugar. ¿Verdad? Tenemos las dos lijas. Y acá tenemos las de piedritas. Así que esperamos que se diviertan, que les queden preciosas sus tarjetas y que puedan jugar. Les mandamos un beso enorme. ¡Chau!